Bienvenidos a la esquina RudeGamer, pues estamos de regreso con otro gameplay de Lollipop Chainsaw en este especial de Halloween y Día de Muertos Es la segunda vez que grabo este capítulo, me volvió a fallar la capturadora Entonces, lo único que va a haber en cambio con el anterior gameplay es que al principio de este escenario Me dan un pequeño tutorial para utilizar la carrera motosierra, no me acuerdo Y se aprieta con R1, es todo lo que pasó También quiero recordarles que estoy cortando los tiempos de carga No vayan a pensar que el juego carga de volada, ojalá Si tarda un poquito en cargar, pero los estoy cortando para que sean un poco más rápidos y tenga como que un mejor ritmo Para que no te corte el ritmo el hecho de que esté cargando el juego Pero bueno, vamos a continuar, nivel 2, la tormenta en la preparatoria San Romero Comenzar este nivel, sí Juliette, no estoy seguro de que puedo hacer esto, solo ser una cabeza Pero hay muchas cosas coolas sobre ser una cabeza Primero, puedo ponerlo en una caja y lanzar a los películas para gratis Eso no se da cuenta Sin embargo, síndrome de carpal tunnel, eres inmune Y es totalmente cool, soy como la única chica con una cabeza decapitada Para un hermano Yo no quiero ser un accesorio de vestido Juliette Esto es mi vida, yo... ¿Es que llame? Uh-oh Hello, screenings ¡Hah! Ha-hah-hah-hah-hah! ¡Hah-hah-hah-hah! ¡Hah-hah-hah-hah! I'm guessing a giant floating Viking ship is not a good thing otra purgatoria oscura oh my gosh that's my big sister cordelia who my big sister cordelia she's a zombie hunter too really hey cordelia can you hear me hey what's up juliet hey cordelia what's up see you in a few right now i'm gonna go kick some zombie ass oh yeah i almost forgot can't hear you perfecto vamos a empezar aquí es donde nos daban el pequeño tutorial r1 de hecho es vuelo motosierra no carrera motosierra también te voy a decir que no llevaba mucho del gameplay de hecho donde se me echó a perder fue llegando al primer como se llama a la primera tienda así que la verdad no fue no fue mucho lo que se perdió y no le atima 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu color favorito, Nick? Blanco. No, verde. ¡Guau! ¡Me encanta aprender sobre ti! ¡Me hechado! ¡Es blanco! ¡Solvete! ¡Yo voy a picarme en tu cabeza! Todos estos pequeños cortes son peligrosos, pero son un poco de espiritual y romántico. ¿No? ¿No te necesitas de acuquear, Nick? ¡Sí, pero creo que debemos mantener fútbol. Lo sé. No era como si iba a salir con ti o algo. No sabía lo que significaba. No hay nada más por acá. Se volvió loca la cámara. Bueno, tal vez. Cool! Hay una probabilidad de 50% serán un canibal. ¡Horrae! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's pop you on this Oh well Let me take care of this Juliet I'll just raise my fist and Yes I use magic So how long have you been a zombie hunter? For ever I killed my first zombie at 6 months old Estos cuates son en verdad odiosos. Sobre todo con sus llamas. Agh. Una llamada. Vamos a llenarnos toda la barra de salud. Vamos a checar el... La llamada, la llamada. Juliette, soy mamá. Me odio ser una batalla, pero supongo que me olvidé comprar leche y tengo que hacer tu cebolla. ¿Te interesa comprar algo en el camino? Oh, espera. Realmente soy una batalla. Está sentado justo aquí en el canto. Ok. Vamos a comprar. ¿Dónde tenemos de dinero? 178. 135 vida. ¿Qué dice? Despedidas a grupos de zombies. Ataque tiratorio. Desde el vuelo a motosierra. No nos alcanza. Ok. No, vamos a dejarlo así. Pero... Vamos a subirle vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este qué? ¿De qué? Otro de vida, ¿no? Pero no nos alcanza. ¡Continuemos! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Eh! Juliet! ¡Oh, Dios mío! A ver... Un segundo, un segundo. Medio trasводa no... ¡Vamos! Te mostraré otro truco que Sensei me enseñó, Nick. Se llama el Big Jump. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos con qué? ¡Jajaja! ¡Balancé estos zombies otra vez! ¿Cuántos puntos puedes bajar? ¡Ok! ¡Ah! Esta es un dolor de cabeza. Mas vamos a usar la habilidad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Fantastic! 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 ¡Ah! ¡Es que este cuate! ¡Ahí está! ¡Pensé que él no lo conseguía! Ya ni me fijé Que había allá atrás Creo que si me puedo regresar ¿O no? Bueno, por la paleta, pero no me sirve de nada Tengo 5 de 5 No, no me sirve de nada No, no me sirve de nada Este cuate se parece a una de las furias de la película de los guerreros Ah, un ticket No, no me sirve de nada 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 Juliette, Cordelia No, no me sirve de nada No, no me sirve de nada 250 creo que era de 700 la siguiente crepa si vamos a meterle más más salud a ver un segundo es muy genial si pudiera imprimir un jugador de mp3 en tu cabeza un hermano y un iPod en uno hay más espacio en mi esposa se siente que eso es completamente degradante, ¿verdad? estos botes me están costando trabajo evadir sus ataques oh bueno oh bueno se siente genial tener los pies de nuevo incluso si son muy lentos 6 7 8 9 10 abominación pon tu cabeza en un cuerpo abominación oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué opinas es mi? ¡A lo mejor! ¡No mal no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! Así era No me dejó cancelar el combo Quiero ver si puedo ir por las balas de allá ¡Ah! ¡¿Cómo que?! ¡Valeos! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Y baja un chingo! ¡Ah! ¡No les quie! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ahí está! Nos falta creer que es una tercera fase, ¿no? Piernas, cabeza y torso O ya terminamos con él No, ¿cómo vamos a terminar con él? Pensé que nos íbamos a enfrentar con las tres partes, pero no, parece ser que no ¡Ahí, güey! Sí le estamos bajando Vamos por la munición No, 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 no ¡Ah! ¡Ah, sí le esquive! ¡Ahí está! Y con esto lo matamos ¡Ahí está! oh this bites my non-existent balls Y las calificaciones B, C, D A, C, B Esta vez no nos fue tan bien Ganaste MP3 por Pasar el nivel 2 Ahora puedes elegir el nivel 2 En el modo clasificación Puedes utilizar el disparador de motosierra A partir del nivel 3 Y hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Ya llegamos al tercer mundo O Bannon Farm Eso va a ser para Para el siguiente capítulo Espero que se le estén pasando Bastante bien Y nos vemos en la siguiente caída